bienvenidos nuevamente a su canal caballeros 5 soles mi nombre es topaz y me tocó hoy presentar nuestro nuevo trivia mi clan capítulo 8 ya estamos en este capítulo 8 y tendremos dos invitados bastante interesantes el día de hoy está con nosotros nada más y nada menos que guerrero limón cómo estás bien 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 con ganas de venir a responder espero y algo realmente para unirme blanco correcto correcto un buen guerrero va con todo y tenemos a judas judas cómo estás hoy o bien todo bien aquí lamentando la ausencia de cámara y tratando que no se note mucho la ignorancia muy bien excelente el día de hoy estará con nosotros también en el team bien cómo estás bien bastante sorprendido a los invitados y ansiosa de a ver qué tal nos va muy bien y por último cortana cómo estás hoy que caracterizada de alastor de jardín hotel aquí andamos esperando no dejar en mal al juzgando y contestar algo también muy bien muy bien en el caso de hoy pues tenemos dos invitados va a haber un dos versus dos me tocó escoger a mí así que pues limón va con yen bravo ese es el equipo número uno el grupo a ya valió madre señores pero no tengo a judas por lo menos yo no traicionaré y judas estará con cortana esperemos no haya traiciones como bien comenta yen comentario no lo tomo pero sabemos que va a traicionar pero confía en su sabiduría así que desde ese pensamiento ya te traicioné porque y queremos agradecerles que si es la primera vez que están aquí en el canal pues deja tu follow en youtube caballeros cinco soles así nos ayudas a continuar este gran proyecto y vamos a comenzar con el dato geek tan 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 y va a comenzar judas estás listo judas no por tu dale que vas a querer 400 300 200 o 100 puntos 400 puntos ok judas va con todo vas a tener un minuto y nada más y nada menos que dos comodines y la pregunta dice si menciona el nombre de la primera película de asesinos seriales corre tiempo no puedes carnal tirano no pues va la primera pista en 1931 fue que se realizó y en alemania no había nacido ahí les fallo me gusta superar que es bueno en este tiempo tú puedes carnal tiran nombres tienes que su oportunidad bueno la tercera ya es la vencida pero te quedan los famosísimos 20 segundos yo no me la sé así que podemos como que omitir la pregunta no mames doble juda se dice que iba a haber traición ay doble en what the fuck tiempo 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 te lo juro que no fue muy tensional me sacó la pantalla ah no bueno igual no se me ocurrió un título va a haber robo del equipo contrario yo no me la sé bueno jen tú estás con judas tú no puedes no yo estoy con judas ah no es al revés yo estoy confundiendo yo te traicionó topaz el que traicionó fue topaz efectivamente nomás la duda es ¿nos podemos ir a negativos? sí bueno solamente cuando robas pero en este caso sí si le fallas es que nada no estoy segura así que pues ¿ya no recta? ya no ya la respuesta es el vampiro de Dusselford salud una película de terror en lugar de asesinos seriales yo esperaba algo como el psicópata de Londres una cosa así Jack es un espectador no sé es el sujeto de la hacha no sé ándale pues ahora toca nada más y nada menos que nuestro otro compañero nuestro nuevo participante Limón escoge ¿cuáles quedaban disponibles? 300, 200 o 100 300 muy bien vamos por la de 300 ok es de anime es un género grande entonces menciónanos tres personajes ¿cómo que ojo? menciónanos tres personajes de Mira y Niki tienes un minuto corre tiempo de Mira y Niki lo vi en la secundaria no cabrón hay una canción de una hora que el de nuevo lo vi en la secundaria lo recuerdo nada más la pura cara recuerdo cómo se ven no cómo se llaman piensa 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 pero puedes carnal tú puedes pero apoyas y del equipo contrario es cierto Ni Judas fue tan traicionero Ahora sí Sinceramente no me acuerdo De los nombres de ninguno A partir de ahora vamos a empezar a ver Todos los animes que vimos en secundaria En primaria Sinceramente no he visto nada de eso Tiempo No me robo del equipo contrario ¿Cuántos son? Son tres personajes Y son tres personajes Ah no, Nel Me das dos ejemplos para recordarlo a la vuelta Me acuerdo de los dos protas Pero no me acuerdo Nunca vi la serie Yo solo recuerdo que es El pelinegro pelado y la pelirrosa Ya llegué Bueno, ya que no hubo robo ¿Puedo decir los nombres? Sí, pero ya no como Pregunto Ah sí, no, no, no Ok Es lo que dijo del pelinero Era Yuki Y la otra era Juno Pero hay un peli blanco Que nunca me acordé Del maldito nombre Yo los mezclé Y estaba pensando Y yo dije Pero no, si no era El peli blanco Era el que me gustaba Por dos ¿Por dos? ¿Por dos? El logo era gay El ese era y el gay Como que tengo un gusto Ok Un poco choca la puntería Sí Pues Cortana Te toca a ti Ah, rayos Ah, quita más ¿Doscientos o cien? Me da unos doscientos Ok, doscientos Vas a tener un comodín Ahí Ok En el anime o manga Tokyo Ghoul ¿De qué se alimentan los ghouls? Son dos cosas en específico Solo tienes un comodín Y un minuto Corre tiempo Chale Solo vi la primera temporada Ya sé Yo nada más me acuerdo De carne humana Correcto Te falta uno Hasta ahí me quedé A ver Utiliza la lógica Y no No se vale No se vale La lógica ¿Sangre? No Ya no tienes comodines La que son La lógica La lógica Me diría eso O sea Comen humanos ¿Y qué más comen los ghouls? ¿Otros ghouls? Eso es Corre Es que Yo contestaré Muy general De carne O sea Porque realmente No importaba Pero no me acordaba Del hecho Que no pueden comer Carne animal Fuera de humanos Claro Estás ahí Para ser salvados Para la causa Bien Te dejaron 100 puntos Nada más Humildemente Humildemente Ya Yo sé que los de 100 puntos No son buenos Me dice que no son buenos Ya va la venganza De tu Por la cara de Ya me di cuenta De que no Tienes un minuto 20 Ya valimos verga Un comodín Eso no está bueno Ya valimos verga Es de la franquicia Silent Hill Ya valimos más Verga Porque nunca jugas Menciona dos monstruos De Silent Hill Corre tiempo Ay Acabo de hacer un video Sí, acabo de hacer un video Es tan triste Que no puedo robarle La pregunta A mi equipo ¿Tú crees? Yo estaba igual Con los personajes Sé que una es la enfermera ¿Hay enfermeras? ¿Sí? Es correcto Es correcto Estoy recordando el video Dame chance Yo te doy el chance Que quieras el tiempo No sé Ay Estuve en las fotos Pero no sé Cuenta si lo describo Te voy a decir La lógica dice Si lo puedes escribir Por ahí va ¿Cómo? Perros No había perros Por ahí No, no Ese no Escriba solamente En los de recién Nivel 100 Entonces por eso sí Cuenta Quedan 20 segundos Eh La Piensa Piensa Solo me sé Las enfermeras Por los memes No me siento de nieve No puedo O sea Yo no puedo Decir la respuesta ¿Puedo? O sea Como que si quieres ¿Dar pistas o algo? Como que O no puedo decir nada Nada, nada Ah Es que sí No es el ¡Tiempo! Voy a desahogarte en silencio Si quieres Va a haber robo Del equipo contrario No pueden repetir La que dijo bien Si Si te la sabes Avientatela Si no Si no te acuerdas Del todo Mejor no nos arriesguemos Si te sientes segura Pues No Es que tú dijiste Que si tú te la robabas Yo no me siento segura Nada más me acuerdo De dos Pues Los dos que ocupamos ¿No? ¿No dijo tres? Dijo dos No Dos monstruos nada más Pero no puedo decir Que dijo Jen No Eso Ok Bueno Es el El piramide Ah ok Si va a haber robo Ok Entonces Ya está el tiempo Piramide Head Ajá Te falta uno Y La bruja La Ya me acabo de acordar Reba Si vas a decir La mera mera Tienes que decir el nombre Demonios Sé que Sé que Sé que El final Es La Lamentable Que se robó la niña Pero no sabría Decirte Cómo se llama el nombre La bruja de la secta Puedes irte Por el nombre De la niña Porque acuérdate Que también es demonio Si me dices El nombre De la niña También es valiente Me acabo de acordar Del nombre De la niña Ah sí ¿Qué? Yo hice dos videos De eso No sabes Cómo me siento Ahorita Porque ahorita Me acuerdo Fue así como De cinco o seis Diferentes Sabiéndose de Paragon ¿Qué dijiste? ¿Lo escuché? ¿Qué dijiste? Alice No Alice no 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 O sea, sí sale Pero no es Se parece, güey Se parece Empieza con nada Te quedan veinte segundos ¿Alison? ¿Cómo? ¿Alison? No Pierden Se puta Diablo Era Alessa Era Alessa 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 La mamá se llamaba No sé Ah, chingos Era Gillespie Pero qué ¿Y eso que te hiciste El video? ¿Eh? Dalila 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 Bueno, pues Termino mi turno En modo de defensa Y así concluimos Este dato geek Hubo traiciones Y vamos 100 a 0 Curiosamente No vamos tan mal Vinimos a demostrar Que no sabemos nada Y vamos a comenzar El dato cultural Con nada más Y nada menos Que Va a comenzar Guerrero Limón ¿Estás listo? Ok ¿Qué gustas? 400 300 200 300 300 Ok Dato cultural 300 Vas a tener Un comodín Nada más Ok Y un minuto ¿De qué mitología Es el espíritu Llamado Omibosu Que vive en el fondo del mar? Corre tiempo ¿El Omibosu Japonés? Eso es Correcto 300 300 puntotes Y un tato globito Como diría Jen Dice que destruye Ciertos barcos Y la única forma De salvarte de él Es a escondiéndote En un barril Parece como Donkey Kong Algo así ¿En un barril? ¿Curioso? Curioso Ok Modo camuflaje No soy un barco Soy un barril ¿Preparada cortana? ¿Quién se convarré? 400 200 O 100 No sé Échate la de 400 Sí No puede pasar Viene con todo cortana Mientras no las pierdas Pues el dato cultural Nos dice No entiendo mi letra Ahí está No, no, no Por eso Vas a tener Dos comodines Ajá Un minuto veinte Nombre O sea, tienes que decir El nombre del capitán Que le da caza A la ballena Moby Dick Por morderle la pierna ¡Corre tiempo! No se la pueden avender Mi compa, eh No Te voy a ayudar Es capitán Y ya nomás te falta No, no No, no Capitán Sí, me encanta la ayuda Es capitán Hawk Vámonos Me acuerdo Me quiero acordar De nada más Me acuerdo De puras pendejadas Me acuerdo de ya Capitán De Sparrow Capitán Hawk Nada que haber Pero Interesante la propuesta Estaría bueno El crossover Capitán Ballena Pierna mordida Nombre No se me ocurre Esa de depresión De tristeza A mí me dijo El subbando Que siempre Tenía que estarme riendo Capitán Capitán ¿Cuánto tiempo me queda? 10 segundos Capitán No sé Capitán Movilí No se me ocurre No se me ocurre No se me ocurre No se me ocurre Por favor pon un meme Ese se merece un meme Imagínate que culero llamarte como la maquina La cosa que Güey Por eso se puso así Es Tocayo No sabes Era un pariente Por eso lo mordió La traición del Tocayo Tiempo Va a haber una pequeña ayuda Para el que quiera robar Alguien se quiere aventar Ay que mal pedo Está bien gracia Yo no me la sé Yo intento ¿Sí, sí? ¿Tú sí te la avientas? Sí ¿Va qué va? Ahí te va la pista La pista es Que comienza con A Corre tiempo Capitán Ahab Eso es Correcto Estoy seguro que te la sabes Del mismo lugar que yo 400 puntotes para la causa Y ahora le toca a nada más Y a nada menos Era bueno leer cuentos en la iglesia ¿Qué vas a querer? ¿Qué te va a gustar? Nos dejaron 200 o 100 200 Correcto 200 puntotes Ay no Me toca de nuevo 100 Sí Ya sabía Aquí está Vas a tener un comodín Y es Y un minuto nada más Menciona tres infiernos mitológicos Corre tiempo Infiernos mitológicos Está el infierno griego ¿Pero cómo se llama? Es el... Tú puedes Tú puedes Tú puedes El infierno griego No es tártaro Eso es Correcto ¿Quién es tártaro? Sí ¿Está de eso tártaro? ¿Está de eso tártaro? Es que pese de edad Pero eso es ok Te iba a decir Es uno de los dos Te diría la pista Pero esto es un poco trario Es como que no puedo Faltan dos Faltan dos Infiernos mitológicos Es el de griego Otro infierno mitológico El infierno cristiano Sí, sí, sí Infierno como tal Te falta uno Nada más Cinco Cuatro ¡No puedes, carnal! Dos Uno Tiempo No me es otro nombre Son los populares Va a haber robo del equipo contrario Obviamente no pueden decir Los que ya se han mencionado No, solo me sé uno Yo también me sé una Bueno, creo que yo no puedo robar Solo es una Ajá, solo puedo robar yo Eso es correcto Sí, sí, sí Hasta que Jen robe Pero no, solo me sé uno No, solo me sé uno Perfecto Entonces Se pierde en el abismo Y cerramos contigo Jen Cien puntotes Otra vez Ay, no me sé Para Dios Soy yo de nuevo Empeces de cargar De la dobra Vas a tener Un comodín Tiene que ver con anime Eso te va a ayudar No me preocupe Dice Dice Nombre de la deidad Más conocida De la mitología japonesa Corre tiempo Vas a tener Un minuto veinte ¿Otra vez? ¿Otra vez? Nombre de la deidad Más conocida De la mitología japonesa Pones La primera pista Es pide Y recibirás Ah, ya, ya Puedes pedir una pista Eso es por decirlo ahorita ¿Eh? Perfecto ¿Quieres tu pista? Nice A ver, dada la pista Excelente Dice Es la diosa del sol Sí, entonces sí es Ay, ¿cómo te llamas? ¿Viva y recibirás? ¿Cuántos, cuántos, cuántos? ¿Viva y recibirás? ¿Cuántos comodines tengo? Tienes uno ¿No es la diosa Freya? Estamos en Japón Es que No, no, no Es que Es que Tiene otro nombre Se fue Se fue tu comodín No, no, no Te voy a ayudar Es mencionada en Naruto Ya, más no te puedo ayudar Diez Nueve Ocho Siete Es que tengo Me imagino a varias Cinco Cuatro No, esa no Tres Dos Uno Tiempo A ver, robo Del equipo contrario No De mi parte no Yo me lo puedo intentar robar Si no te la sabes Vamos a perder Cien puntos Alguien recuérdeme Creo que fallaron en una ¿Quién fue el que falló hace rato? Yo fallé Entonces tú no puedes Tiene que Fuerza robar Igual yo no puedo Entonces se pierde Y la respuesta Y la respuesta era Amaterasu Y si me lo sabía Amaterasu Qué triste Pero es Yo me imaginándome Otra escena Cuando dijo Del sol Dije Bienvenidos Vamos a seguir Continuando Este capítulo De Trivia Mi Clan Capítulo 8 Y llegamos a Nada más y nada menos Que al origen del mal Y vamos a abrir Con la que le gusta Esa sección A Yen Ah si es cierto Va a querer Este cambio Por dato deportivo Ay si es cierto Bien ¿Qué vas a querer? 400 300 200 Para no perder La tradición Vámonos por 400 puntos Ok Ok Y los famosísimos 400 puntotes Van a ser de Va a venir Culera la pregunta Pero Si no lo van a ganar Los demás Ok Bueno Bueno Lo intentamos Venga Tú puedes Tú puedes Por eso Ya sé que Pero no Por eso digo Un minuto Veinte segundos Vas a tener Nada más y nada menos Que Dos comodines Cuando la Atlántida Estaba en la superficie En qué país Estaba ubicado Corre tiempo Si Se vi Atlantis Pero hasta ahí Me quedé No hay pistas No Ok Estoy pensando En la película Porque ahí lo dicen Ahí lo dicen Hay una pista secreta Pero tienes que pedirla Pídela Yo pedí pistas Y me dijeron Que no había Hay una pista secreta Pide Pide la pista secreta Pues Dije Pista Y no me la quiere dar Dile Pista secreta Falta algo Es que está escrito así Por favor ¿Ten que pedir la pista secreta? Pista secreta Exactamente Es lo mismo No sé Aquí está el escrito Está en Europa Te quedan veinte segundos Sí Me queda Me queda lo mismo ¿Sabes? No Si te ayudo No realmente Porque Al menos Estaba en el continente Indicado Hasta ahí me quedé Tengo dos comodines ¿Verdad? ¿Vale? ¿Tengo dos comodines? Te digo Si es correcto Y veinte segundos ¿Por Escocia? No Ok No sé Solo se me ocurre Por Inglaterra No Te voy a ayudarnos Por ahí Ya no tienes comodines Hijo Es que ya no se me ocurre No Por ahí No ¿Dónde ando pensando? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo A ver Robo del equipo contrario Ay chale Sí Quiero pero no estoy segura Así que No Vale Tengo miedo al éxito Güey ¿Pero nos quedaríamos en negativo? Ya me acordé Me lleva Ya me acordé Es que está en la película Lo menciona En la película Lo menciona Solo estaba propitiendo el diálogo Es que en la película Dicen dos países Dicen que al principio Piensan que está en uno Y luego No pero luego dice que no Pero es que no acuerdo Bueno La robo ya Ya chingue a su madre Ya estás ¿Te la repito o corre tiempo? Corre tiempo ¿En Groenlandia? No ¿En Islandia? ¿Cómo? ¿Islandia? No No Entonces ya chingue a su madre Porque si los mencionan Porque si los mencionan Pero al cielo no me han preguntado ¿Te falta? ¿Tienes una respuesta? Ah sí es cierto Son dos comodines Yo sí sé Güey ya Ya te la preguntaron a ti Ya la acabaron Dime ¿Por qué me haces esto? Voy a sacar el sitio Tú ya no puedes robar tu pregunta Señor Con la lucidita del teléfono Señor Espérame Sí es naranja ¿Islanda? No 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 mames No Bueno ya ¿Cuál era? Grecia Ah madre Casi Ustedes muy bien cercanos Ok Tenían 100 puntos Menos 400 Te quedan en menos 300 ¡No! Nice Nada como ganar por default ¡Yes! Gente de tiburón Ah la mecha Sí dolió Sí dolió Te dije A mi seguridad No confies en mí No ocupas ganar Si el otro equipo pierde Ajá A ver Mi estimado Guerrero Limón Te toca 300 200 O 100 ¿200? Va 200 Ok De la emoción Te muero Ay comodín Uy Tienes nada más 30 segundos ¡Ay cabrón! No puedo repetir la pregunta Ah vale Deja tu subo Ahí va ¿Cuántas cabezas tiene el perro cancerbero de la mitología griega? Corre tiempo Tres Eso es Corre Mira esa pista del tiempo y todo ¿Por qué no me tocan? Cosas así No me toco Es a mí Muy buena Muy buena la pista desde el tiempo Muy bien Muy bien Muy bien Es cierto Bien Llegamos a nada más y nada menos que Tan 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 Este Ya ni sé ni con quién vamos No No es cierto Abre yen Luego fue Diego Entonces va Cortana ¿Preparada? Pues no Pero échale ¿Cuántos quedan? Según Si no me fallan los cálculos 300 y 100 Échate la de 300 Más invertidos Quedan los enteros Para recuperarse Ajá Híjole Bueno ¡Ta madre! ¡Me pinche suerte la mía! Frida ¿Qué te hice? ¿Cuál es el tipo de sangre de papá San Juan? San Juan Del papá Juan ¿Te gustan los zombies? Ay no Ya va a llevar Sí me gustan Pero no consumo casi nada Vas a tener dos comodines Un minuto 20 País de origen De los zombies Corre A madre por tres ¿Cuántos comodines Tengo dos? Dos No se me entere Que tienen Estados Unidos Por dos Me voy a ir por el defecto No A ver Se me acabaron las ideas Fue en el siglo XVII Cuando nacieron Mis compañeros Son Siglo XVII En Vida y recibirás ¿Me puedes dar una pista? Ya he perdido el continente Fue una colonia francesa Ya es lo único que puedo decir Siglo XVII Una colonia francesa Ya valió madre Aunque ver a quién se le ocurrió Después de la trivia Lo voy a ir a googlear Yo pensé Yo pensé que era una pura mame Lo del origen de los zombies Escocia No, no puedes robarlo de equipo Voy a decir que no escuché nada Te quedo un comodín Y una Hasta madre O una colonia francesa ¿Qué te dice eso? Mucho y nada Pues es que Que huele rico Sé en Canadá Pero sí Sí lo dijiste Sí suena algo lógica Pero no Te quedo una respuesta Había colonia francesa ahí En Nuevo Orleans Pero ese no es un país Te acercaste Te acercaste Jóvenes Lean bien la pregunta Por favor No, ni de pedo Se me dio la oportunidad De agregar 15 segundos más Lo voy a hacer Y una nueva respuesta Ay, qué bonito Tienen tiempo jóvenes No tengan prisa Así en todos mis exámenes Juegan contra la selección mexicana De fútbol Ya no puedo decir más Villaluz Villaluz El centro La pelota Dentro del área Otro ¿Por qué crees que era feliz Cuando quitaron El dato deportivo No me dice mucho No sé Ay, señor Ay, llora Dios mío Bien, pongo A ver, robo Muero Señor Yo no sé la respuesta Tampoco Juraría que dijo Yo me sé la respuesta No No, nadie No, ¿cuál era? Ok La respuesta es Haití La pelota dentro del área Otro centro más El único haitiano que había A él se le llegó No, man Sí, obvio, claro Todos pensábamos en eso Tengo un primo ahí, güey Deducción lógica, ¿no? Son de la gente de magia Una cosa así Lo que me encanta Es el que acercaste ¿Dónde queda Haití? ¿Dónde queda Haití? No, mami A ver Ahí no Espera Sí, ahí está Haití Está inhibido Haití jugó Contra las elecciones Eso no me lo sabía, güey Es correcto Mira, qué bueno Qué interesante Hay que anotarlo Por si luego regresa el dato de por qué Efectivamente Haití regresará En un nuevo capítulo Bueno, pues Judas Le dejaron 100 puntos Humildemente Los perderé humildemente Parece bien Aquí viene la pregunta Aquí está Ah, bueno Esta suena interesante Vas a tener un minuto y un comodín Nombre la ciudad Donde esparcen por primera vez El virus zombie en Resident Evil Correcto ¿Propositive? Eso es Correcto ¡Uh! En menos 200 Ahí van, ahí van, muchachos Ahí van Yo creo que sí ganamos Ya nos tenemos temblando Y se hace el comeback Si se hace Llegamos al dato misterioso Del día de hoy Y es Nada más y nada menos Que miedos O fobias ¡Uy! ¿Quién va a comenzar? Le tengo fobia en trivia Es Cortana ¡Ay! Yo le tengo miedo A empezar yo Dinos Cortana ¿Qué vas a querer? Que yo te recomiendo Una fuerte Pero tú decide Échate Los 200 Ya que chingados Pues en este dato misterioso Vas a tener ¿A quién lo diría? No me dejaron comodinas Bueno, vamos a tener 3 ¡A la madre! Así se viene la pregunta Está fea Sí está fea Por eso dije 3 Bueno, es más 4 Una vez 4 Ya quítame los puntos No más 5 Vas a tener 2 minutos Imagínate Así está el asunto Bob Esponja puede con 2 ¿Sólo 2? ¿Qué son 2 desafíos Para alguien como Bob? Ok, se quedó en 2 minutos Y 4 comodinas ¿Cómo se le llama? Al miedo O fobia A las agujas O a los punzoa Cortantes Corre tiempo No me acuerdo Me lo voy a decir Por filofobia No Te quedan 3 Cuchillofobia Cuchillofobia No me piqué Yo no creo que fue broma Así que sigue No sé Yo nomás me sé De la mía Y no tiene nada Que ver con cuchillos Es por la vacuna ¿Verdad? Es por la vacuna No, estoy en blanco Voy a decir nombres al azar Porque tengo 4 opciones A ver Ya me dijeron que filofobia No era No Este Hay algo que tenga relacionado Con filo Un puto nombre griego Para lo punzo Contra Cuchillofobia Cuesos de etiología Cuesos de etiología Etimología De las palabras No sé Es para lo punzo cortante Agujas y su madre ¿No? Miedo a eso No Iba a decir Hemofobia Pero ese es al azar Así que no Nel Agujofobia Editor Ahí va un meme Y no Cuchillofobia 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 vale mucho la pena Pero no Yo lo hubiera puesto así Pero no Este Tiempo ¿Van a querer robar el equipo contrario? No Estoy en blanco también Ni idea Pero pueden salir buenos memes Eso sí Los memes no faltaron La respuesta es Belonefobia Ah no Sí Ahorita Con B de burro ¿Belonefobia? Belonefobia Belonefobia Ok No se ve lo ocurrido ¿De dónde viene la etimología de ese? De ahí vamos contigo Diego Ay ¿Val quieres? Ay ¿Qué fobia quieres? Una que se sepa Prefiero la que me sepa Pero pues la que le sigue 300 Vas a tener Dos minutos Dos comodines Vámonos Recio Tense Vaseline ¿Cómo se le llama El miedo O fobia irracional A la oscuridad O a la noche? Corre tiempo Ay 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 Sí me la sabía Pero ya no Ya sabes también Si la he escuchado Miedo irracional A la oscuridad O a la noche Me voy a correr uno Pero no Me van a afundar Si lo digo Hay una diosa griega Que es diosa de la oscuridad Y tiene que ver con esto Mira hay un Pokémon también Ubico a la diosa Pero no me hace match Yo no ubico ni a la diosa Sino Pokémon Si ubicas a la diosa Estás muy cerca Nomás agrégale Disculpen Ruido de fondo Pero quedó muy ad hoc Pero un momento creí que se iba a convertir en Hulk Ojalá El miedo se te convierte en Hulk Tiempo Vamos a ver Robo El equipo contrario Eh ¿Puedo intentarlo? Claro Claro Ahora sí Si ya pueden Los dos ya Intentaron Como dijiste Lo de la diosa Pues siento Siento que me nace Y si no Ya ni modo Ya no puedo Pero ya estamos de negativo Oscar Ya no importa Tú dale Tú date Sería Sería ¿Nixofobia? Sí Correcto Va Va Sí 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 Está muy cerca Así que la vamos a valer Es nixofobia Entonces sí Se tiene que ver Nixofobia Yo estaba intentando Convertir la palabra Nocturno Al término Dijo Dije Sé que es algo De oscuro Así oscuro De noche Pero no ubico la palabra Bueno Ya no estamos de negativo Tenemos cien Más cien Más cien Más cien Venga Venga Sí se puede Sí se puede Hola mamá Y vamos contigo Judas Así que preparados Doscientos O cien Vente por los doscientos A huevos Viene culera Bueno esta es de las más conocidas Cabe así De las más atrancadas Vas a tener dos comodines Y un minuto ¿Cómo se le llama Al miedo o fobia A los payasos? O mimos Corre tiempo La fobia del jefe Si la dices Se asusta A ver Yo te recomendaría Que no la digas Porque si no se asusta Al jefe Y se acaba el trivia Entonces mejor Deja que pase el tiempo Bien queriendo ganar Estoy pensando en tu salud Sí verdad Ya huevo Salud mental es importante Iba a ser claustrofobia Pero no No güey eso no El otro Es que sí La muy obvia Claustrofobia Claro, claro, claro Exactamente Pero no Itfobia Precisamente Esa también La he escuchado Pero No me acuerdo ahorita No mames Por eso Tu suerte Tu suerte Te tienes Dos comodines Si no son respuestas Correctas Sirven para mí Mi depresión No pues No hay No se me ocurre Mi mofobia Pues no puede ser Si pides Recibirás Si pides Recibirás Pide 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 Dame la respuesta Dame la respuesta Por favor ¿Alguna Algunas Algunas Sugerencias O pista Empieza Con C de casa Ah No sé Claustrofobia Yo sabía Empieza con C de casa Y Uno Dos Tres Cuatro De repente El trivia Se volvió Arcado Me faltan Cinco letras Y fobia Ay Madres No No Ponle letras A lo pendejo Tiene una A Chausofobia Mi palabra Tiene una G Mira Vamos a terminar Ahí el tiempo Pero vamos a hacer Un juego interesante A ver A ver Tú me vas a decir Una letra La que sigue Si latinas Pues seguimos Si no Pues ya Va No pues Empieza como O sea Empezó con C de casa Luego ¿Qué letra Seguiría? La U No ya fue Triste ¿Qué letra La seguía? Una O ¿Va a haber robo? ¿Va a haber robo? Yo no la sé Y les aplico La misma De las letras Si quieren Vamos a jugar Arcado Y les doy Los comodines Que serían Tres intentos Con letras ¿Me quieran intentar? Ah, qué malo ¿Va a haber ganado Por algunos puntos? Yo digo Que vale la pena La riesga Estoy en la duda Yo todavía No puedo robar ¿O sí? ¿Ya no intento robar? Mira Como este Este día Ha sido bastante Interesante Puedes robar ¿Qué dices? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? ¿De...? Sí, sí, sí ¿Cómo vamos en puntajes? Porque no llevo la matemática De esta cadena calculadora A 100 ¿Cuánto vale la pregunta? Vale 200 ¿Qué letra? Sigue Después de la C A ver Dijiste que la U no era No Tienes tres oportunidades A ver La O ¿Tomos en vocales? Ok, ok Sí, sí, sí C, O Luego, ¿qué sigue? C, O Alguien que sepa Cómo se escribe Payaso en otra forma Porque C, O No me da No me da Sigues teniendo Tres letras Sí, teniendo Tres oportunidades Ahora Vete con una consonante Payaso en latín En latín O en griego Una de las dos Ni siquiera es en eso ¿De dónde viene Payaso? Era en inglés Viene del lenguaje nórdico No sé ¿R? No Te quedan dos Te voy a ayudar La que sigue ya la dijeron La U Eso es correcto Vas Que sigue de su Más C, O, C, O Ya nomás te faltan Tres letras Y fobia Y te quedan dos Oportunidades Está más difícil Ahora La verdad Lléneme Échame una mano Salud Dime tres oportunidades Tres letras Dos Tengo dos Tres letras Ah, dos Échate una Yo digo que ya Entendes una consonante Sí Fueron dos De hecho Fue C Y dos vocales Sí Si le pusieran tres Ya están locos Ay fiel Me odio N No Fuck Ok Me voy a arriesgar Quiero creer que No me falla mi semántica No es vocal Ok Ok, siempre suena ¿Qué te suena, Kou? ¿Y luego qué? ¿Cómo pegas Kou con fobia? Faltan tres letritas ahí No puedo poner corrector y nomás pegar así Le decimos Kou con fobia Se imprimió mal y por eso está así Como ya nomás te queda una opción, te voy a ayudar una Es Kou, o sea va U-L ¡Ah, sí era él! ¡A huevo! Ya nomás te faltan dos y luego fobia Kou Kou Güén, conviertes el tri bien arancado Estamos jugando el arcado Una sopa de letras, llámonos Una vez que se me acaban los intentos me muero ¿O cómo era? ¡Ah, Koul! Koul Me queda una... Koulero Koulero lo es a lo que está la pregunta Koulero lo es a lo que está la pregunta No más ¿Ese? ¡No! ¡No! ¡Tres! ¿Pero cuál era? La respuesta es Koulero fobia No, sí A mí ya la adivinábamos Estúpidos mimos Estúpidos mimos Bien, te falta una tina de más 100 puntotes ¿Lista? A ver, date, date, corre Y la pregunta es Tienes dos comodines ¿Cómo se le llama la fobia o miedo al mar profundo o criaturas marinas? Me lleva la gran verdura Eso estaba pensando y no me sé su nombre Te voy a ayudar Empieza con T T de taque ¿Cuántos comodines? Dos ¿Triptofobia? No No me acuerdo Es a los hoyos Te voy a ayudar Luego de la T va la A No, es taco Tacofobia Tacofobia Taondofobia 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 ¿Cuál fue? Tlaxcala No, ¿verdad? Tampico Nos las vamos a jugar Tabasco Es Tala T-A-L-A Me falta dos letras nada más y fobia Dos letras Última respuesta, dale Dos letras Tala, dos letras, fobia Es que sí me las había perdido No me acuerdo Tala 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 Agregale letras a lo güey Es en eso estoy haciendo Algo que embone Tala, dos letras, fobia Estás juzgando que es el que se llama Boni Como en el inglés Se puede ver como se está comiendo el procesador de Jengo Se me están acabando las letras No mames, tira el 25 Échale No, es pedo, voy a ir alfabeto griego también Ándale Es que ninguna suena bonita Si te la puedes pensar Es que ninguna suena bonita si te la puedes pensar La respuesta era La respuesta era Talasofobia No mames No suena tan bonita No, la verdad no Yo estaba pensando en talagofobia Talos Yo pensé como que talatofobia Porque casi siempre la pegan con Es letra y o O sea, por lo que veo Pues este trivia fue bastante interesante Y el marcador terminó 700 a 100 Vamos bien Los ganadores Los ganadores Santa humillación Es Nada más y nada menos que Guerrero, Limón Y Jen Muchas felices Al fin La esperanza Se murió al principio Ganamos el equipo No seas ha ido al cabrón ¿Usted quiere el señor? ¿Cosas en la vida? ¿Cuántos amigos te desconocen? ¿Qué he hecho? Ahorita nomás así Por curiosidad De Precisamente Así De dato de trivia del día Este Que estamos ahorita hablando de fobias Hay una fobia Que es la fobia A las palabras largas ¿Qué? Y está larguísima La pinche palabra Y el nombre de la fobia Es A ver Hago espacio Porque luego me trabo Estaba lenguas Es Hipopoto monstruo Sesquipidealofobia ¿Qué? La tuya por si acaso Lo que dijo el judas Eso lo serás tú No lo takataka Pues como pueden ver Llegamos al final De este trivia Mi clan Bastante interesante Aprendimos mucho Todos El día de hoy Y pues agradecemos mucho A nuestros invitados El día de hoy Guerrero Limón Y Judas Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Pues por la invitación Y pues Tu vida ¿Saben cómo se llama La hija de Jackie Chan? No No ¿Cómo? Te va Maruchan Con eso concluimos El trivia de hoy Agradecemos mucho Que si aún no nos siguen Pues nos siguen En todas las redes Que van a aparecer De repente ahorita En alguna parte Nos vemos En el próximo Trivia Mi Clan Muchísimas gracias Buena noche Buen día Como sea A qué hora que nos vean Bye bye ¡Gracias!